Muy bien, historia de vida número 17, aquí estamos. Gracias primero que nada a Achu por permitirnos. Estamos con Achu Castelo, que se brindó rápidamente a que le hagamos esta nota. Como te dije en la previa, digamos, hablar un poco de tu camino de músico. Un camino que viene cada vez más en avance, en crecimiento, en trabajo, en mucha cabeza, mucho meterle cuerpo, contarnos un poquito cómo fue ese arranque en la música, cómo lo va llevando hoy en día, todo. Quiero que esté acá, esta fue una compañerita. Tráela, tráela. Una compañerita ahí, clave en el camino. Mirá, la verdad me dio loco. Yo me fui a la escuela 4, empecé el secundario en la escuela 4, y ahí un compañero me vio que un día yo estaba jugando con gomas de borrar y estaba haciendo malabares. Y me dice, ¿sabés hacer malabares? Y le digo, sí, chavón. Le digo, qué sé yo, más o menos. Y me dice, mi primo es como el que maneja una murga, yo toco en una murga, no quería venir a enseñar a los nenes a hacer malabares. Y me pareció genial, ¿viste? Y le dije, sí, de una. Y el primer día que voy, me dan todas las herramientas, qué sé yo, vienen los nenes y empiezan a tocar la murga. Y cuando sonó por primera vez, el tum, vaca, tum, toca, pum, va. Algo me, algo me, me volvió loco, me volvió loco. Me fue como, fuá, no lo podía entender que era tan poca gente, porque además no era una murga grande tampoco, ¿viste? Era una murga, era una chica. Y me volvió loco eso, el tema del boom, ¿viste? Es como, eso, partió. Y le dije a Macu, que Macu ahora tiene la Sandován. Ah, sí. ¿Viste? Bueno, Macu, fenómeno para mí. Y me dice, digo, Macu, quiero tocar. Todo bien con el enseñador a hacer malabares, pero quiero tocar. Y dice, bueno, ¿qué quiere tocar? El regulante, le digo yo. Y el regulante es como súper estructural, o sea, la técnica es súper clara. Y me dice, ¿sabés tocar? No, le digo. Y me dice, bueno, volví a empezar con un zurdo. Y así que empecé a tocar el zurdo, y después me recopó el zurdo al final también. Y ahí como que fue mi primer... Después, yo siempre de chiquito había una cuestión con la música, ¿viste? Recuerdos que yo ni siquiera tengo, pero que me cuentan ahí mis hermanos. Y eso es que yo estaba en calzoncillos y en medio arriba de la mesa del comedor diciendo, ¡No quiero ir a la escuela! Y tocaba una raqueta de tenis. Así que siempre hubo ahí como una conexión, ¿viste? Pero bueno, ahí como que algo me pasó con la murga. Y después un día estaba en el auto de mi hermano... No, en el auto de mi hermano, en el auto de un amigo de mi hermano, que estábamos escuchando Cartel de Santa, una banda de rap mexicano. Y tenía tipo subwoofer y todo esto en el coche. Y cuando hizo... También fue otra vez que me voló la cabeza todo, ¿viste? Y dije, ¡guau! Y ahí justo un amigo, que justo estuvo ayer acá, me dice, tengo un programa que es como para hacer música. Y era un programa, no me acuerdo ni cómo se llama, pero era como que ya tenía muchos loops armados de batería, de bajo, de guitarra, y vos ibas como empalmando look con look, ¿entendés? Para jugar. Claro, claro. No era hacer música, era como pegar ya cosas hechas. Flashé. Al toque me conseguí una consola, que enchufaba la consola, la placa de sonido de la computadora común. Y flasheó un grabar al toque. Y quería grabar. Me acuerdo que grabé. Tú sabes que somos de calle. Con ese mismo amigo grabé. Yo me quería morir cuando me escuché. Dije, ¡ah, boludo! Se canto como una caca, mi voz es una mierda. Todo eso, nada que ver, ¿viste? Como que dejé relegada ahí la voz para otro momento. Lo voy a tocar nomás. No, y me metí en la computadora. Y empecé a producir canciones. Y ahí empecé a producir canciones, no canciones, empecé a producir bases, como beat. Pero te estoy hablando de hace... Diecisiete años atrás, tal vez. Una cosa así. Sí, por dieciocho que hago música, pero más que yo... Me empecé a percibir como que hacía música cuando ya empecé a tocar en la murga. Ya para mí eso fue como, acá estoy haciendo música. O acá estoy haciendo música. Ya no estoy solo escuchándola. Pero enseguida fue esto. Ponerle que a los meses yo ya había empezado a agarrar la computadora. Y empiezo a hacer bases y conozco por medio de un amigo a los pibes de Bioma Tripulación, que son una banda de acá, ¿viste? Y cuando los conocí, dije, ¡Wow! ¿Qué están haciendo? Porque estaban re rapeando los pibes, pero era como muy relajado, ¿viste? No era como rapeando de underground o que somos todos malos, ¿viste? Era el pibes cagándose de risa. Y a mí me enganchó mucho esa onda. Y yo ya tenía un par de bases y dije, ¡Uy, esta base puede que le vaya a ellos! Se la pasé, le gustó, hicieron un tema. Salió en un disco y a partir de ahí los siguientes discos que hicieron los chicos los produje todo yo. Menos el último. No lo mezclé, mastericé, pero produje mucho el último disco también. Y después yo me abro de la banda. Y cuando me abro de la banda yo ya venía muy ágil con la computadora porque ya había producido un montón, ¿viste? Y entonces seguía haciendo muchas bases, muchas bases. Y en un momento, nada, como que se me traspapeló todo. Porque dije, ¿para qué estoy haciendo tanta música, viste? Si no gasté tu misma producción. Claro. Y tenía en un momento, me acuerdo, tenía 75 instrumentales que no tenían más nada que un instrumental. Y un día agarré una y me puse a escribir. Yo sabía coquetear un poco ahí con escribir y eso, ¿viste? Pero, nada, y enseguida me di cuenta que tenía un montón de cosas para decir. Y cuando me di cuenta que tenía un montón de cosas para decir me empezaban a quedar chicas. O sea, necesitaba más bases. Así que, nada, empecé ahí una dinámica. Pero ahí fue cuando yo arranqué cómo hacer mi música. Porque antes producía, pero no hacía música. Y ahí empezó como mi amor. Bueno, mi amor está de siempre. Y esa... Porque hemos hablado de otra oportunidad, está bueno que la gente lo sepa, porque vos decías ese trabajo de escribir, de armar música, de hacer letras... No, no digo... ¿Se escucha? Sí, sí, por eso lo mantengo. Nadio. De hacer música, el escribir, ¿no? Me has contado en otra oportunidad de que letras de estar sentado esperando a alguien que es parte de los princesos hoy en la puerta de la casa, a Galdi, que lo vamos a nombrar, de estar sentado ahí esperándolo 10, 15 minutos y hacer un tema. Sí, así. Hacer temas para la gente de terapia como a los chicos de la dulcería. Sí, sí. ¿Esa facilidad quizá para escribir o hay un proceso en donde decís una amiga puesta escribir? Sabés que es como todo. Si vos andás... Empezás a andar en bicicleta, hago un palo, te pegás. Pero hay un día que salí andando y los palos son los menos. Claro. Y también, depende de lo que hagas, te volvés mejor andando en bicicleta, ¿me entiendes? Si estás todo intentando saltar un escalón y un día vas a poder saltar el escalón. Entonces, esto es un poco así también. A mí un montón de veces me dicen, yo no podría hacer una canción, yo no podría escribir. ¿Cuántas veces intentaste escribir o hacer una canción? Nunca. Más vale que no vas a poder hacer una canción. Pero si no vas a ir así de trabajar los a plato. Claro, ¿viste? Pero es como que hay que romper la quietud, digamos, no tenés solamente para mí. Pero, sí que es algo que, no sé, tal vez a uno se le da más fácil, a otro más difícil, qué sé yo, pero también es algo de repetición. Es una y otra vez y las canciones y tengo cada vez más canciones. Entonces, tal vez tengo recursos desde cuando empecé, pero todo el tiempo vas como construyendo recursos nuevos tuyos y qué sé yo, ¿viste? No sé qué me habías preguntado. Eso de cómo era el escribir, la facilidad, la experiencia. Ah, bueno, ahí va, pará, perdón. y lo que tiene es que no hay una versión específica de cómo escribo. Hay momentos y también hay canciones, porque tengo canciones que tienen estribillos que están hace dos años. Claro. Están dos años y un estribillo, nada más. Y un día me levanto, escucho el estribillo y hago brrr, bajé la letra entera. Claro. Después tengo otras canciones que tal vez las voy escribiendo en meses, ¿entendés? Tipo que engancho una frase que me cierra, escribí dos frases que no me gustaron, las borré otra vez y las dejo ahí. Y otras que un día toco dos notas, digo tres cosas y me salió una canción. Claro, sí, entonces no hay una común. Una canción que esté sonando hoy en día que digas esta la escribí hace dos años pero hoy siento que ahí hice la canción. Uh, la cumbiachu la que hacemos con Fonse esa canción tiene siete años. ¿Tenía siete? ¿Ahora? La saqué hace, nada, unos meses. Sí, sí, sí. Sí, y estuvo siete años dando vueltas. Después una canción bonita, una canción bonita pasó eso con el estribillo. Después después intentaba actualizar bastante tipo intento que intento actualizarme en cuanto a hago canciones y las saco. No me sale. No me sale todo el tiempo porque ahora por ejemplo debo tener unos 15 proyectos dos casi cerrados pero es como que me gustaría no, me gustaría tener una dinámica que saco más rápido pero bueno, lleva mucho tiempo la producción también. Sí, sí, obvio, tiene todo un trabajo no solamente de escribir y hacerle la música y sacarlo que si no es toda una logística. Sí, no, además, viste, grabar. grabar, acomodar, producir, agregar cositas, sacar cositas, esto quedó mal, estar fuera de tiempo a grabar de nuevo, eso lleva tiempo. El hecho este de decir, bueno, esta canción, por ejemplo, la que hacen con Fonse, quizás decís, bueno, fue el momento, fue la banda, fue todo que dio a que más allá que apareció la letra sino que hay todo un grupo que puso para ese tema. Sí, sí, bueno, justo ese tema es como que hicimos bastante con el Nico porque es como él hizo mucho los teclados y el bajo, yo ya tenía como la idea, el concepto, el estribillo, qué sé yo, y el Fonse le clavó su parte y la verdad que un poco me terminé de convencer cuando Fonse le puso su parte, viste, como bueno, listo, es una canción, saquémosla porque se va seguiendo dando vuelta porque antes no estaba Fonse, o sea, la canción estaba yo solo, es más, falta la mitad de la letra porque se la saqué para que quede el espacio para Fonse, ¿me entendés? Y también me pasó que era re contradictorio con esa canción porque cuando la terminamos de grabar todo eso, yo la escuché y dije, oh, Fonse, hijo de, te odio porque claro, él la puso reconta arriba y la mía quedó como mucho más chila así como regacadita y dije, no, la canción regaba para ponerla ahí arriba pero yo no voy a escribir todo de vuelta así que ya está, listo, la saco ahí que me decidí y la saqué. y el proceso porque hemos nombrado bastante gente y hay más porque son ustedes la banda una banda que está hace muy poco un año prácticamente un año y un mes y ese crecimiento recuerdo haberte hecho una nota en otro lado y que sea vos y Galdi nomás haciendo temas después de surfear y después de estar en la playa y a las dos semanas el furor de hacer una banda de los princeses y la gente que se fue sumando las chicas de Bruja si que locura vos lo viste todo está bien fue como un proceso que fue rapidísimo y hoy se encuentran con escenarios y gira y ir a Río Colorado y hablar con productor y hablar con hacer un videoclip como es toda esa movida como te atravesa todo eso que no tiene más que un año y un mes y yo chocho yo chocho chocho no puedo no puedo creer todo o sea tal vez o sea me pasa que soñé con muchas cosas que me pasan hoy pero los sueños se quedaron recortos esto es mucho mejor mucho más de lo que yo soñé mucho más de lo que yo me imaginé viste entonces como ¿qué voy a hacer? lo disfruto lo disfruto como loco porque claro me toca estar en un momento re hermoso para mí en mi vida acompañado de gente que no puedo ni creer lo que son y como la capacidad esta de de ser una piña viste enseguida y no sé vamos todos para un mismo lado con una suerte de que cada uno en su sueño personal está yendo hacia todos tenemos sueños que nos llevan al mismo lugar ¿me entendés? distintos sueños pero que nos llevan al mismo lugar entonces yo me lo disfruto y lo disfruto y lo disfruto un montón a los chicos ver como disfrutan y me encantan las juntadas y me encanta cuando no sé podemos juntarnos y los pies se toman las vierras comemos las pizzas no sé lo disfruto mucho como parte del público como parte del público se siente esa vibra eso que generan arriba del escenario el disfrute que hay entre ustedes digamos como pasa en cualquier otro espectáculo quizás se nota cuando un elenco está mal o cuando no no sienten esa esa vibra en ustedes se siente esa esa magia y a su vez ustedes sienten la magia que trae el público cada que lo va a ver total total sí sí el otro día yo decía justo a Paz y a Mica que empezan a aparecer en todos cada vez que tocamos están ¿viste? siempre que pueden van y entonces yo le digo que que por ahí la gente no se da cuenta cuando uno termina de cantar un tema o terminamos de hacer un tema completo ¿no? y decimos gracias por ahí es como que parece que la gente lo ve medio como un cliché o uno mismo pero en realidad es re loco porque de verdad si si la gente que está ahí abajo supiera lo que le provoca a uno desde arriba que estén haciendo lo que hacen es como de verdad te he agradecido con eso ¿entendés? como gracias por ponerle esa onda que a mí me carga más y tengo más para poner ahí arriba es como y y y también el tema de ver caras repetidas ¿viste? muchas veces siquiera este es mi público y más que es mi público es como che qué bonito qué mimo qué mimo para la banda que venga una misma persona reiteradas veces a ver evidentemente hay algo que conecta con nosotros ¿no? entonces como re bonito es un mimo para nosotros yo creo que lo que se siente también es que si bien quizás la lista de temas hay muchísimos temas que tienen porque son un montón si son un montón y ves fotos de lista de cada recital que va pasando y hay 20 25 temas y van variando porque no son siempre los mismos o no son siempre el mismo orden y yo creo que eso le da el plus ¿no? a que siempre es un es un recital diferente es un acústico diferente es una magia diferente en cada tema alguno que se acopla a cantar alguno que se acopla a tocar si va rotando y eso lo hace cada vez más diferente y le muestra al público una variante que quien lo vio una vez cuando va a la segunda se sorprende y cuando va a la tercera dice no lo puedo creer porque parece que no lo vi nunca está tocando la gata 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 está haciendo otra cosa sí total total es esa sí es que eso también es algo que nos re permitimos y que está buenísimo que todos compartimos que todos somos medio multi instrumentistas ¿eso se ensaya? o pinta nada pinta pinta todo pinta normalmente cuando ensayamos ensayamos cada uno con su instrumento sí que hay cambios en los ensayos pero pocos y todavía no tenemos por ejemplo los instrumentos inalámbricos yo siempre digo a los chicos si algún día tenemos un instrumento inalámbrico enchufado es como que es mucho más fácil pero nosotros tenemos que tener como somos tantos y nunca o sea no siempre disponemos de dos horas para tocar muchas veces disponemos de cuarenta minutos treinta minutos que bueno con la cantidad de canciones que tenemos nos queda re corto esa cantidad de tiempo entonces como eficientizar el tiempo y esas son pérdidas de tiempo que nosotros capaz que podemos meter una canción más al final de todo la cosa solo por haber agilizado ¿entendés? así que sí y también lo que tiene es que como lo impredecible ¿no? eso está divertido porque ¿sabés qué? una cosa que nos dijeron ya varias personas distintas y dice cada vez que los voy a ver siento que es la primera vez que los voy a ver y yo al principio no sabía si era como algo bueno o algo malo ¿entendés? es como ¿qué caso? ¿te olvidaste todo lo que pasó la anterior ¿ves? o es algo todo completamente nuevo ¿entendés? claro me quedé pensando después ¿viste? pero nada después entiendo que es como un halago ¿no? sí, sí es como parte de esto que hablábamos ¿no? el hecho de cambiar el hecho de de traer alguien nuevo no sea un teclado una bata algún instrumento nuevo una corte que cada cual le da su improta como ven decías cada cual apunta a su sueño y va marcándose también en la banda y con respecto a esto que vos marcás son 11 personas siempre y cuando no se suma animado o sea que alguien te dijo bueno subidillo pero pero también contarle a la gente ese laburo ¿no? porque hablamos de hacer letras hablamos de hacer música hablamos de tocar de mover instrumentos equipo hay un laburo que que para que esas dos horas esos 40 minutos salgan bien arriba del escenario tiene un costo tiene no solo económico sino el cuerpo del artista el estar el ensayo la previa tiempo que salga todo bien mucho tiempo mucho tiempo mucha cabeza que muchas veces no se valora quizás si por ahí no se valora a nivel remuneración no se valora como bien también entendiendo el contexto súper complicado en el que estamos ¿no? pero no se valora como a una le gustaría que lo valoren pero desde otro lugar yo siento que la gente es súper agraciada con nosotros nos llenan de mimos nos llenan de mensajes suben historias ponen las historias en las canciones se lo recomiendan a otra persona ¿viste? todo eso eso también es retribución ¿viste? pero si es cierto ya en lo económico quizás la pregunta no va apuntada a la gente porque la gente siempre banca siempre va a estar como vos decís hay gente que repite una y mil veces el ir a verlo pero quizás va todo en el contexto este de bueno la situación que estamos hoy en día viviendo a nivel país pero a su vez quizás algo que uno nota acá en la comarca que es la apuesta del artista local hoy si bien creció en su momento quizás hubiese sido mucho más difícil o sea hay bandas que están hace años y creo que no convocan como convocan ustedes por ejemplo si es cierto es como como eso como decís che tenemos la suerte que la gente nos sigue tenemos el apoyo tenemos la bendición tenemos que la gente nos sigue si mirá yo pienso que hay una cuestión que esto ¿cómo ves a apuntando también a esta pregunta ¿cómo ves el movimiento cultural en la comarca? ¿cómo lo ves? ¿te gustaría que sea un poco más grande? que se apueste más a la local? mirá lo veo muy amplio me parece que es muy rico riquísimo porque además no solo en la música ¿no? como hay muchos artistas y de muy buena calidad y lo que pasa es que hay cosas que a la gente uno no lo puede obligar así como no te obligan a vos a ir a ver una banda que no te gusta a los otros tampoco lo pueden obligar si lo que digo es que tal vez hay mucha gente que por no permitirse ir a un momento cultural se está perdiendo de conocer cosas grandiosas que capaz que le encantan y se lo super disfruta y no lo sabe porque en vez de ir a un evento cultural se fue al lugar a tomar una birra con los amigos al bar o al boliche y está bien no 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 juicio sobre eso pero sí creo que estaría bueno que se den la oportunidad de pasear un poco por el lugar cultural de Viedma que es enorme es amplísimo y súper rico y hay y hay y hay para todos ¿sabes más? ¿me entendés? después en cuanto a esto que vos decías que en poco tiempo un montón de gente o sea un montón de gente ¿no? vamos los pies en la tierra pero en relación a otras bandas de acá de la zona en relación a la puesta local digamos sí en general ¿no? sí entonces capaz que es la mandarina no no es la mandarina lo que digo es esto evidentemente hay algo nuestro como banda que genera esta conexión con el otro esa conexión es genuina esa conexión no se puede forzar yo no le puedo obligar a alguien que le guste lo que hago no me puedo obligar a alguien que aparezca de nuevo en el recital entonces yo pienso que hay una una falla en el concepto de los artistas en general que muchos artistas siento que hace las cosas para el público y cuando uno hace las cosas para el público realmente desde el lugar a donde están saliendo es para afuera no es para adentro entonces yo creo que la gente conecta cuando se puede conectar con lo de adentro ¿me entendés? y yo creo que cada uno como artista tiene que trabajar en sí y tiene que trabajar para sí y para mí la pregunta más importante es por qué un artista hace arte y para mí la consigna principal es porque me gusta porque me encanta porque es de las cosas que más disfruto hacer en mi vida entonces no tiene otro otro motivo y yo pienso que esta genuinidad con la que lo hacemos tiene esa repercusión que la gente también se siente parte de eso porque es como ok, ellos están expresando lo que son pero nosotros también somos un poco de esto y eso es algo que la gente lo elige empalparse de eso o no entonces me parece un poco también como desde parte de los artistas el tema de que se quejan a veces de que no hay cultura en Viedma la cultura la hacemos la estamos haciendo todo el tiempo que no tiene un grado de exposición que estaría bueno que tenga sí pero tampoco puedo obligar a los amigos que se querían ir a tomar una birra al bar a ir a verme a mí cuando estoy tocando y estar recitando mi papá en un recital ¿me entendés? ¿por qué? entonces pienso que lo que sí hay que hacer es intentar ser genuino como artista para darle ese condimento de estas son cosas que a nosotros nos dicen porque a mí a veces me resulta incómodo hablarlo yo pero es verdad que nos dicen como que hay mucha cuestión de originalidad en lo que hacemos entonces tal vez cada uno tendría que buscar su originalidad y empezar a pensar si está haciendo las cosas para afuera o si está haciendo las cosas para adentro yo pienso que ese es como los dos lados uno el de que podrían empezar a exponerse más a lugares culturales la gente que puede hacerlo y otro como rever revernos como artistas ¿no? bien y en ese disfrute que vos marcás que están teniendo ustedes porque disfrutan lo que hacen porque lo hacen por ustedes y para la gente ¿para qué están los princesos hoy en día? ¿qué es el próximo disfrute? ¿qué es el próximo disfrute? para ¿me puedo volver a repetir la pregunta? ¿cuál es el próximo objetivo? ¿el próximo disfrute? ¿hay un videoclip que va a salir? ¿hay un poquito de todo que va a salir? sí estamos haciendo un quiromo interesante Nico sí, sí estamos trabajando en varias puntas sí y creo que cuando salga todo eso va a ser como la expresión y está divertido estar haciéndolo eso ya eso es un hecho que te lo puedo afirmar no sé qué va a pasar cuando salgan las cosas y cuando pase todo pero bueno estamos trabajando en muchas cosas ¿está moviendo? porque en las redes se nota se nota sí sí la gente se culpa mucho las cositas que van subiendo los pequeños ensayos que van subiendo las pequeñas cositas que y está muy bueno también las chicas o sea las chicas y los chicos Galdi Ashe y Vicky son tres grandes captadores de momentos buenísimos porque eso también viste esto me pasaba a mí cuando empecé a tocar con Galdi Galdi hacía esto de que filmaba lo que estábamos haciendo en el momento entonces en un momento me empieza a pasar de que la gente me decía che loco están re laburando yo era como sí como siempre me entendí como todos los días claro pero como nadie lo veía la gente no se entera que uno está haciendo cosas y yo acá yo acá estoy mucho tiempo mantiendo la música y todo y claro la gente ni se entera que uno está encerrado capaz que siete, ocho o la hora que pueda por día ¿me entendés? yo la hora que puedo echarle se la he hecho y está ahí cuando me enfatigo cuando me canso cuando ya está bueno freno pero en general es como eso me entiendo y pocha se me fue lo que me había preguntado Nico me voy por las ramas no, no pasa nada eso que te decía lo que se viene que va a ser el laburo toda la previa de meterle un poquito de redes para ir anticipando jugar con la gente sí, también se viene con eso se viene con eso pero también es como que estamos haciendo una o dos veces por semana oficina ¿viste? yo cuando me dijeron porque usted lo que tiene que hacer es trabajo de oficina yo dije ¿cómo mierda? tengo una banda de trabajo de oficina ¿me entiendes? y realmente no lo entendía y un tiempo después pasó que apareció Nati que Nati es nuestra manager a esa no le gusta ese nombre pero es nuestra manager ese es específicamente su trabajo pero bueno es quien nos lleva la fecha a hacer los arreglos y claro una o dos veces por semana nos juntamos y bajamos toda la data de lo que venimos avanzando y ahora estamos yo estoy terminando de armar el estudio atrás porque me regalaron todos estos paneles acústicos una genia una señorita llamada Serena nos regaló todo eso así que vamos a acustizar ahí bien una piecita más chiquita porque esto es inacustizable ¿viste? sí, sí claro así que vamos a acustizar una pieza más chiquitita ahí y nos vamos para atrás y también lo independizo de mi pieza porque esto es mi pieza el living el lugar donde ensayamos el estudio todo, ¿viste? así que independizar un poco también de la cuestión está bueno sobre todo porque si no estoy como un enfermo ahí en la... sí, sí sí pero ahí ya vas sí, sí es como no lo puedo evitar es como bueno, sí no, me voy a hacer el té pero antes cuatro horas, ¿viste? así que eso y no sé si responde a lo que... sí, sí nada, bueno pero esto en lo que hacemos oficina aparecen un montón de cosas estamos empezando a planificar los shows en vivo pero como shows claro como una propuesta entera desde que empieza hasta que termina estamos preparando vestuarios yo no sé si está en qué botoneta esto en realidad capaz que me van a matar pero bueno ahí tienen data, sí entre otras varias cosas hay muchas cosas ahí en camino pero es parte de lo mismo es parte de generar la intriga a la gente para que sigan los princesos para que sigan vos ahí ya acá a una de las integrantes del grupo que ya los fuimos nombrando y no nos vamos a quedar cortos de nombrarlo porque son un montón sí puedes armar un fútbol once si quieres podemos armar un fútbol once porque mal un fútbol once posta tranquilamente posta y es más con el de técnica y con la manager tenemos suplentes sí, sí y acá atrás me dejaste a tu compañera mira, pasame esta es la alemancita la alemancita le digo yo esta me la me la compré cuando estaba en España y lo loco es que viste como que yo no no tengo un no fue como un amor a primera vista la guitarra viste hacía todo un computador entonces pero cuando me fui de viaje empecé a querer seguir cantando las canciones y no me podía llevar la computadora porque siempre tuve computadora de estudio viste fija y y entonces ahí como que empecé a agarrar un poco más de cariño con la guitarra y hoy me di cuenta que es alta compañía alta compañera y además esta que es así es de bolsillo viste me la llevo a todo el lado así que nada es raro ver decir la guitarra en la calle es raro viste el otro día no sé en la feria siempre te cruzamos en la feria geológica y estaba sin la guitarra y con Ache justamente dijimos es la edición limitada que salió a la calle a esta hora sin la guitarra porque prácticamente es ver a Ache o ves la guitarra o ves a Ache si, si, si es como la compañera si, si me encanta me encanta cantar y tocar mientras que voy caminando y lo que ando ahora igual está allá pero cortamos una cuerda así que está en boxes hay que cada tanto hay que hay que escuchar a los mismos más si hay que ajustar un poco la hay que ajustar un poco las tuercas quizá en cuanto a tocar siempre he oído si, si, si no tengo ninguna formación de nada todavía todavía no sé mucho de la música ¿lo crees como algo pendiente o con lo que estás haciendo te crees que ya está bien? no, no veo que es algo que estoy aprendiendo pero bueno también yo siempre pensé de esta forma el tema del aprendizaje yo quiero aprender a medida que voy necesitando ¿me entiendes? porque si no me resulta muy vacía la información es por qué estoy aprendiendo esto para qué estoy aprendiendo esto y ahora me pasa que descubrí que lo que yo lo que me quiero meter un poco es en armonía por ejemplo y viste es como eso descubrí eso entonces ahora estoy yendo por ahí pero muy a paso lento porque además ocupo mucho tiempo en otras cosas viste ocupo en otras partes por ahí tal vez en algún momento trabajemos con productores o cosas así que yo me descongestionaré un poco pero bueno yo es como que que produzco los videos las canciones todo no edito el video el video está editado y está filmado por Chalde y el equipazo ahí que se armó la verdad que fue una gozada y iba a quedar bonito así que pero pero eso viste como que voy aprendiendo ¿ya hay fecha de estreno? no no hay fecha de estreno no sé si no hay fecha de estreno no hay fecha de estreno suspensa no no lo vas a decir igual está bien es que no hay es que no hay y y nada viste eso aprender según lo que necesito si por ejemplo me considero que estoy como en segundo grado de primaria en escribir y me siento que todavía me estoy haciendo caca en los pañales en la en lo que tiene que ver con composición y con así que estoy muy que recién arranco siento viste así que me queda todo por todo por descubrir si 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 todo por descubrir bien te invitamos a si querés compartirnos un pedacito de alguna canción si te va así te agarramos muy sorpresa no porque esta guitarra está desafinadísima muy desafinada bueno la dejamos entonces la dejamos ahí si querés hacemos una pausa fin y seguimos como quieras vos finales ahí nomás yo nada voy a ir con en libertad y compartido dale hoy mejor me voy bien lejos de lo que me ata y tiene frío hoy mejor me tomo un vuelo que me lleve a buen destino hoy mejor no me preocupo si está escrito o no el destino hoy mejor me la juego por lo que me mantiene vivo y eso que no es la primera que canta en el día agarrar en un día bueno si lo iba a hacer un papelón de los mates y si mejor estamos lejos de la presión del compromiso y si mejor me das un beso y nos tratamos como amigos hoy acepto ser quien soy cuidarme ser fiel conmigo que bonito se ve todo esto en libertad y compartido voy Y voy, 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 buscando mi libero Y voy, 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 buscando mi libero Y voy, 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 buscando mi libero Y voy, 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 buscando mi libertad Tremendo, tremendo el acústico Le mando un saludo especial a mi hermano Que lo tenemos acá en una habitación de distancia Y se fuma mis ruidos todo el día Así que la verdad, un agradecimiento especial ahí al lobby Bien, ya con este tema nos podemos despedir Mate por medio Qué bonito se vio todo esto, dice la canción Qué bonito se vio todo esto Qué bonito se vio todo esto Le mando un saludo a la gente que nos vio El libertad Esperemos que se hayan divertido, el libertad y compartido Gracias Dachu Nikito, nada más, chao Cuando quieras Cuando quieras vos Gracias Te espero para hacerte una entrevista Dale